No te invito a una copa, no, ya no tomo, no tomas bien, te invito a un café, bueno, pues va, que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16, que tiempos, no, pues dime que ha pasado con tu esposa, no nos divorciamos, seguro te dejó por ser infiel ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu clave? Queremos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel, una guitarra y yo maracas, ella 15 y nosotros 16 Queremos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel, yo la guitarra y yo maracas, ella 15 y nosotros 16 Solo por ser mi amigo, te confieso, me divorcié, mas nunca la olvidé, extraño su mirar, sueño el regreso La amo más que cuando me casé, entonces que estás esperando Llevemos juntos serenata, no, no vale la pena Esto lo tienes que saber, esto lo tienes que saber, yo la guitarra y tus maracas, como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel, yo la guitarra y tus maracas, conquístala, ábala, como cuando teníamos 16 Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel, yo la guitarra y tus maracas, cuando teníamos 16 Gracias.